La iglesia es noticia, que el evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a una emisión más de Dios es noticia. Estas son las breves de la semana. La comunidad del Seminario Menor Palafuxiano de Puebla y la comunidad estudiantil del bachillerato José Ignacio Márquez han encomendado a Dios su trabajo recibiendo con gozo a Mons. Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, quien me elijo las instalaciones y el oratorio del bachillerato. En las palabras que Mons. dirigió a los alumnos y a los formadores, recordó al cuarto orzobispo de Puebla, don José Ignacio Márquez Hitoris, creador de las instalaciones, y animó a la comunidad estudiantil a continuar con sus estudios y a esforzarse todos los días para progresar en la vida educativa. Las dos caras del Internet. La parroquia de San Judas Tadeo, Puebla y Guardianet transmitieron por medio de las redes sociales de la parroquia una clase muestra con el tema cómo proteger a nuestros hijos. La ponencia estuvo a cargo de Raúl Salas, conferencista en tema de cultura laboral y formación matrimonial, quien habló de las bondades y riesgos del uso del Internet, especialmente en los niños y adolescentes. En general, Guardianet y la parroquia de San Judas Tadeo dan apoyo a los padres de familia y a quienes quieran recibir esta ayuda. Los días 22, 23 y 24 de febrero se realizará el 17 encuentro de Centros de Cultura y décima jornada de la familia, que en esta ocasión presentan la temática vocacional amor y los desafíos de la vivencia de la masculinidad, como un espacio para dialogar sobre la vida, la familia y la dignidad de la persona enfocadas en la masculinidad. Súmate a este encuentro de modalidad híbrida. El acceso es gratuito. Te puedes inscribir en la página web www.upae.mx-centros-de-cultura. El próximo 25 de febrero se celebra la fiesta del Beato Sebastián de Aparicio, quien fuera un fraile franciscano que trabajó fervorosamente por los más necesitados. Ese día se llevarán a cabo varias celebraciones eucarísticas en el Templo de San Francisco, en honor al Beato. Serán a las 7 y media, 8 y media y 11 y media de la mañana, también a las 12 y media, 1.30 y 6 y media de la tarde. La parroquia de San Baltasar Campeche, que está a cargo de los padres Escolapios, impartirá la Catequesis de Iniciación Cristiana en línea, dando inicio el próximo 4 de marzo a las 4 de la tarde. La fecha límite para inscripciones es el 26 de febrero y el proceso de inscripción se realiza directamente en la parroquia mencionada, en un horario de 10 de la mañana a 1.30 de la tarde. Para más informes pueden llamar al número 2222 45 71 70. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión, informó Vicky Pérez y Erika Rodríguez. Hasta la próxima.